Caminar por tus calles Es todo lo que quiero Andar de serenata Con la luz del lucero Sentir la vista suave Que la noche me trae Andar con mis amigos Abrandar a mi madre Volver a los lugares Donde pasé mi infancia Que mi vista se luce Al mirar la montaña Y al cruzar por la calle Donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras Tocan una tonada Mi querido San Juan El ventanal de cuyo Mi vida está llorando Estar cerquita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando el sonda Su tierra y polvo arena Los cerros y los valles Tan bellos de mi tierra Ando extrañando todo lo que un tiempo Fue el mío Noche de serenatas El calor de tus vinos Quisiera ver De nuevo Tus ojos Que bella A quien dije al oído Espérame que vuelva Y a mí podría quitarle el embargado Una pena Sus cuerdas suenan tristes Como llorando ausencia Mis queridos San Juan El ventanal de cuyo Mi vida está llorando Estar cerquita tuyo Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Con mis seres queridos Allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Tally Cabezcino Salud de cuyo ¡Gracias!